Música Hermosa mañana para todo el sureste de Florida, les saluda Gaby Romero, si usted aún no ha conocido el paraíso de República Dominicana, Mauricio Payares nos explica por qué no puede dejar de ir. ¿Qué tal Gaby? Ahora me encuentro con el señor Viceministro de la República Dominicana, Fausto Fernández, quien tiene el honor de respondernos algunas preguntas en esta conferencia de prensa internacional, donde de latinos pues también es protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted señor Viceministro? Feliz, feliz de que me haya dado la oportunidad y ese honor, como tú dices, de yo poder me dirigir a ustedes, desde aquí, de nuestro país, República Dominicana. Para mí un honor como Dominicana pues tenerlo a usted también de Viceministro. Y mi pregunta para usted es, ¿cómo visualiza usted o cómo ha visto el año 2015 en el sector turístico y cómo lo visualiza en los próximos cinco años? Mira, gracias a Dios hemos tenido un año excepcional, como han sido los anteriores y como estamos seguros de que van a ser los posteriores. En el 2015 nuestro crecimiento ha sido sostenido, un crecimiento exponencial donde hemos roto todas las proyecciones que han hecho organismos internacionales de crecimiento para la región. República Dominicana se sigue manteniendo como líder turístico en toda la región del Caribe y eso nos llena de mucha satisfacción. Las estrategias promocionales que hemos estado llevando a cabo están surtiendo efecto y lo vemos casualmente sobre la base de este crecimiento que estoy hablando. Qué bueno que las cosas se están dando así porque realmente nuestro trabajo y toda esta pasión que nos da nosotros desde el Ministerio de Turismo lo hacemos por el futuro de nosotros como país. Hermoso lugar que espera para ir. Nosotros continuamos con más.